Hace la imitación de Don Francis. ¿Sabes que cuando uno va revisando, Oscarito, los programas donde estuviste, hiciste varias que yo nunca he visto y me gustaría ponerte en el desafío? Ya. Ricarte Soto. Ricarte Soto. ¿Por qué lo imitaste? Sí, pues lo imité acá. Así que te desafío a que me lo imité acá. Chuta, lo que pasa es que estoy un poco saliendo de un refrio. Ya, pero Oscarito no me matís, pues te tengo la media lista. Carcuro, Diana Boloco, Jordi Castel, Coco Legrán, Claudio Palma. Claudio Palma, ese uno lo... Elígete la que queráis, te tiré un pool. A ver. A ver, porque ahora estoy medio refriado, pero... A ver, Jordi. A ver. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento. Muy refriado. Refriado. Estoy, pero, tomadísimo. Te sale risa igual, ¿verdad? Oye, y Diana, es más difícil porque uno como que... Sí, es que hay que poner así y hay como que tirarse para tomar el pisco sour. Coco Legrán. Oye, es que, güey, esta tierra está... Está carcelada, güey. Y una cuestión más y yo agarro la bota y me voy, güey. No, no. Fue la atención, Oscarito. Quiero que veas el siguiente video. A ver, póngale play, señor director. Hola, Oscar. ¿Cómo estáis? Soy Estefan. Soy Arturo. Soy Martín. Soy... Tú sabes. Hermano, quería mandarte un saludo muy especial ahí en Mentiras Verdaderas y decirte que haberte conocido realmente fue una inspiración para mí. Ver cómo te desenvuelves, cómo te has integrado a la vida, cómo eres como creador, como imitador. Es sorprendente y, sinceramente, contar con tu amistad para mí es demasiado lindo y especial. Haber trabajado un tres comediantes y un bebé, haber creado junto rutina, el concepto, verte cagado en la risa. Y, sinceramente, yo siento que gané un amigo y por eso quería enviarte este saludo de mucho amor, amistad, que te siga yendo increíble y que aquí estamos para cuando queráis, lo que sea, para que sigamos haciendo cosas juntos. Y gracias, gracias por enseñarme tanto. De verdad, me siento privilegiado de haberte conocido. Así que te mando todo mi cariño, todos los mejores saludos, todas las bendiciones, perrito. Bueno, te pillamos, pues, compadre. Oscar, te quiero mucho, hermano. Que te siga yendo también. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué momento esquizofrénico este viviste! El tío Emilio con Pancho Saavedra en un solo cuadro. Oye, bueno, siempre te han cargado el mote que tú sos como un segundo Kramer, digamos. Porque tenés muchas capacidades de mi limitador. De hecho, don Franci, me va a disculpar Estefan, que Estefan es el número uno, lo sabemos. Sí. Pero yo creo que don Franci es tuyo. O sea, si alguien quiere imitar a don Franci, es tuyo. Es mío. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Pongamos las cosas en su lugar. Y no creo así como quedar como el correctito, pero es que don Francisco tiene varias facetas. Entonces, claro, Estefan agarra justo a don Francisco el conversador, ¿cachai? Yo agarro más al don Francisco del concurso, del teletón, ¿cachai? Entonces, pero... Ese don Franci es maestriónico. Exactamente. Porque a mí me es más fácil por el tono de voz. Y con Estefan, no, un placer haber trabajado con él. También contar con su amistad, es extraordinario. Yo cuando conocí a Estefan, lo vi en el aeropuerto. Entonces llegó y me dijo, conversemos, compadre, conversemos. Pero yo era atrasado. Lo habían llamado para meterse al avión. Y me dice, escríbeme a Estefan.cl. Ya, le digo yo. Y después nos encontramos en la teletón. Y ahí confirmamos... Tiraron buena onda. Claro, teléfono y todo el tema. Y ahí después conversamos. Y fue chistoso porque... Oye, Lujito... Mientras íbamos conversando... ¿Y Lujito terminar trabajando junto además? Sí, pues. No, si igual le doy la gracia porque me invitó a tres comidiantes y un bebé. Y cuando estábamos conversando, porque tú en su productora, y salían personajes, así igual como cuando... Ahora aquí salió. Entonces, un minuto en que conversábamos con don Francisco, los dos. Muy simpático. ¿Cómo? ¿Con don Francis? ¿Hablabas con don Francis? Con don Francis, sí. Y nos mirábamos así. Y se miraba. Y me decía, oye, carito, que... ¿Y tú qué le decías ahí de vuelta? Y él decía, bueno, lo único que quiero es hacer las cosas bien. Porque si uno hace las cosas bien, llega el éxito. Eso es maravilloso, como que él, claro, sube. Claro. Como hay una impostación así como magistral, y pues entra silencioso. Exactamente, sí. Y uno de los caballitos de batallas que tengo, y es uno de los personajes que más quiero. Al igual que Claudio Palma, que también nació de una casualidad. Yo trabajaba en Los Andes, en BTV Valle Televisión. Comadre Lola. Comadre Lola. Entonces, había una persona de producción que era muy futbolero, y entonces veía los partidos del CF. Entonces llegaba, y Ponte Tú, nosotros teníamos el programa Los Lunes, que se llamaba de Chipo Grande, y este loco llegaba a Ponte Tú y narraba los partidos del Colo-Colo, por ejemplo. Entonces, el chico, uy, 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 y ha sido el chico. Entonces me decía un día, pero vos, me puse imitador, vos te deberías imitar. Entonces le puse oreja también a Claudio Palma, y también, pues me salió como a la tercera, cuarta, y ya que lo escuché. A ver, cerramos los ojos, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo sería un Claudio Palma 10 de 10? Ya. Cuando son las 22 con 25 minutos, estamos en vivo o en directo. Lo escuchamos. Sí, señor, claro que sí, claro que sí. Se está cerrando el partido, partido bonito, claro. Lo tiene Arturo, Arturo. Porque si piensa, puede ser terrible. Ya pues, don Caco, no me coma las galletas, ¿hasta cuándo? Excelente. Claro, pasan cosas ahí. Pasan cosas, claro. Lo es como una Palma Arma como un universo, un historio de donde están sucediendo cosas alrededor. Exactamente. Y Aldo, le habla Aldo también, de repente. El pan con queso.